Muy contento, muy agradecido, muy orgulloso de regresar a Alcar, ahora desde el otro lado. Sobre todo ilusionado, ilusionado por esta oportunidad, por este reto, por la posibilidad de pelear por un boleto, por unas olimpiadas y después obviamente por los torneos que habrá antes de ese preolímpico que tendremos. Y después también, pues, viendo muchísima caridad en los jóvenes, muchísima voluntad, jugadores cada vez más preparados, con una gran voluntad y con las ganas que yo tengo también de trascender. Soy muy tranquilo hasta el momento que, justo hasta el día de que va a pasar la situación, pues ahí me empieza a entrar un poquito el nervio, ¿no? Estuve muy tranquilo hasta el domingo, dije, ¡ay, ya viene, ya viene! Entonces ahí me empezó a entrar un poquito el nervio normal, ¿no? La emoción de estar nuevamente aquí, pero hoy el partido estaba con una tranquilidad, una seguridad, una energía de que sabía que nos iba a ir muy bien, sabía que íbamos a jugar muy bien. Lamentablemente nos equivocamos una vez y nos costó el gol que al final nos da la derrota, pero hay muchísimas cosas que resaltar, muchísimas cosas que hicieron muy bien los muchachos con tan poco tiempo, ¿no? Sabemos que el rival ya tenía un poquito más de proceso y nosotros vamos a estar muy bien, vamos a jugar bien, pero sobre todo tenemos que ganar partidos, ¿no? Porque no nada más nos podemos conformar con jugar bien. Yo a cada jugador que tenga, y si no a todos, a la gran mayoría, los quiero hacer mejores de lo que eran cuando yo los tomé. Eso es un compromiso personal mío conmigo y con mi cuerpo técnico, de que cada jugador que pase por nosotros algo se debe de llevar. No pueden irse igual y mucho menos peor de lo que llegaron. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Ayudarles, siempre lo he dicho, me hice técnico para ayudar a los jugadores a cumplir sus sueños y estoy seguro que este es uno de esos y seguramente tendrán muchos más. Puedes estar cerquita, en estos partidos te escuchan, puedes dar algunas indicaciones, puedes resolver ciertas situaciones, pero te puedo decir que nada se compara con vestirla, con ser jugador, nada, nada, ni siquiera ser entrenador para mí. Es tan bonito como haberla vestido, como haber tenido satisfacciones tan grandes como me las dio la selección.